Uno de los momentos más esperados del año llegó al Zócalo de la Ciudad, el alumbrado por el grito de la Independencia de México. Las luminarias cuentan con cerca de 15.000 luces LED y rememoran escenarios monumentales de la Gran Tenochtitlán, además de los rostros de héroes y heroínas que nos dieron patria. El alumbrado fue colocado en las fachadas del Edificio de Gobierno, el Edificio Virreinal, el Centro Joyero y el Edificio de Mercaderes. El Edificio de Mercaderes El Edificio de Mercaderes El Edificio de Mercaderes El Edificio de Mercaderes